Muy buenas chicos y chicas, soy Estratus y estamos en otro vídeo más, estamos nuevamente aquí en el RUAT TO GOAL EN RIMOXYS Esto es el mapa del yate, asegurarla sobre yo con UCAVEIRA, estoy con Cabeira que nos ha venido a visitar ¿Por qué mierda? Es que, es que no es ni siquiera ni imitación del portugués, o sea, es algo raro lo que digo Menos cuando digo UCAVEIRA, ahí sí que suena un poco más portugués, ¿no? Pero ya está, o sea, el resto luego ya dices, madre mía, por favor, por favor Estratus, Dios mío No, no sigas por ahí, no sigas por ahí Pero bueno, nos ha tocado aquí en el pequeño, bueno, casino, o como pone ahí en la brújulilla, sala de póker Pues bueno, nos ha tocado aquí Vamos a ver si alguien más de mi equipo pone aquí una pared, por favor Pulse, pulse, hijo mío, pon ahí una puta pared Eh, falta una pared ahí Que veo que no os apetece ponerla, ¿no? Ya está, coño, tanto drama con un dron Madre mía, que no pongáis la pared ahí Vamos, pulse Pulse no le apetece, pues nada, toma por culo, venga Ya está A tomar por culo Fiesta Vamos a utilizarlo por lo menos para matar He oído Como que hubieran abierto ya un hueco, ¿eh? Sí, ahí hay uno Vale, uno menos Vamos Vale Cuidadito Y voy a proteger esta zona Vale, parece que por aquí no vienen, ¿eh? Vamos a ponernos en modo ucafeira Chin, 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 chin Modo sigilito Aquí está abierto, ¿eh? Oh, set ¿Quién ha pillado un cepo y otro? Vale ¿En serio ha pillado un cepo? ¿Qué parguela? Eh, están disparando por aquí Vale, aquí ¡Ay, termite, bonito! Coño, espérate, espérate, espérate ¿Han disparado por aquí? Vale, escudo, escudo, escudo Toma, escudo bonito Hazte amigo de esa ¡No! ¡Qué hijo puta! Justo le había disparado en la cabeza Puto fuze de mierda Justo le había disparado en la cabeza Cuando se ha quitado el escudo O sea Justo le tenía la cabeza apuntada, de hecho ¡Ah, qué mamón, tío! ¡Qué mamón! Bueno Bueno Aún así Eso es por intentar El ansia De querer llevarme la baja Como sea, ¿eh? Eso es el puto ansia De llevarme la baja Como sea Vale A ver ¿Qué nos vamos a poner ahora? ¿Qué me puedo poner? Un bug Es que bug no me termina de convencer La verdad Venga, vamos a tirar Un poquito de Blackbeard Va Que hace tiempo que no lo utilizo Aunque la verdad Que ahora con el escudo Ya tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Pero bueno Vamos a vernos Blackbeard Con carga de demolición Por si tenemos que abrir Alguna ventanita Que podamos hacerlo Fácil y efectivamente Así que bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde estáis escondiditos? ¿Dónde estáis escondiditas? Putillas Putillas ¿Dónde estáis? Me va un poco la pelota A veces Se va un poquito Bastante mucho Sale el casinito Va a ser que no están ahí Ok No estáis ahí Vale Pero suena por aquí Una de dos Estáis arriba o estáis abajo O sea, no hay más Y ahí arriba Tiene un poco pinta Que no Vale ¿Ves? Están aquí abajo Están aquí abajo En la cuchina En la cuchina En la cuchina Tiene toda la cara De que es cuchina ¿No? Y que está esto Más muteado Buah Pero muteado ¿Eh? Muteado Muteado Que me han dejado ahí Ok Pues nada Pues... Pues vale Pues guay ¿No? Y todas esas cosas Yo propongo ir por aquí Así Plas, plas, plas Venga Pum Venga Sí, de gratis Venga Vamos, vamos, vamos Escudo, vamos Guíame hacia la victoria Eh... Ok Cámara Ya nos han detectado No me mola ya ir por ahí Sabiendo que están por ahí Van a venir por aquí Voy a poner mi máscara Aunque dure poco Pero oye Lo que dure Bien está A ver Uy, uy, uy Que mal rollete Me está dando esto Hay un ceporro Vale Cuidado Mucho cuidado Focabeira Kitty Pazucabeira Vale, viene el escudo Por aquí Oh, Frosty Surprise Frosty Frosty Motherfucker A ver A ver Este agujerito Que vemos Vale, vale Oh, shit Madre mía Que me saco Todo el rabo Aquí, eh Oh, shit Oh, shit Esperate que me hago el full team Me queda solamente uno Oh, shit Que sacada de rabo Que me acabo de hacer La hostia, chaval Dios, chaval Así de gratis Así de gratis Oye Creo que me he llegado a hacer el full team No lo sé, la verdad Voy a vigilarlo luego O sea, luego le echaré un vistazo Pero creo que sí Creo que me he cargado los cinco, eh Y si no, han sido cuatro Eso seguro Dios, chaval Siete euros Así de gratis Así de gratis Vale Eh Que nos ponemos Capbeira Un poquito de putiquiria Puesto que estoy viendo que nadie va a utilizar muteos Pues vamos a poner a mute Altito mute Vamos a ver que tal Hostia, chaval Que Y ronda, tío Esas son las rondas que molan Eh Vale Vamos a empezar rápidamente poniendo un mute aquí Mute, 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 mute Ahí Plas Un mute ahí Otro aquí abajo Porque me veo que igual saltan Vale El otro aquí Corre, 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 corre Ahí está El otro ahí Eh Algún otro sitio de entrada que tengan Los drones por aquí Alguna rendija Eh No Me parece que no Vale Pues lo que vamos a hacer es poner los mutes Vale Estos dos mutes aquí Con este mute ahí para esos dos sitios Ok Me llevo esto Sí, que lo necesito Sí, 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 sí Dron Te quedaste inhibido Lo sé No sé cómo mierda lo han encontrado Pero vaya mamones Esto aquí Y la verdad que no me hace ni puta gracia quedarme aquí Vale Vale Ahí Recargando Vale Pasamos por aquí ¡Obre! ¿Y este qué? ¡Coño! ¿Cómo mierda no lo habéis visto ya este tampoco? ¡Madre mía! ¿En serio, tío? ¿Qué cojones estáis haciendo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo me la estoy jugando, eh! A ver, me la juego por aquí Vale, no No me detentan, no me detentan, no me detentan Voy demasiado alegre, eh Creo yo Cuidado Pulseador Buenísima Uno de los atacantes ¿Y el que queda? ¿Dónde coño está? ¿Tienes pinta que está aquí abajo? ¡Amos abajo! ¡Amos abajo que parece que está por aquí! ¡Ah! ¡Hasta allí! ¡Oh, oh, oh! ¡Mierda mala! No me lo puedo creer El tío es uno, tío ¡Qué salvajada, tío! ¡Qué salvajada, chaval! Estoy flipando O sea, esta es de las mejores partidas del ratugol, eh ¡Ay, chaval! Vamos a ponernos... ¡Che, me voy a poner al martillo! Si es que ya... Si me ganan, me matan una, pues tampoco va a pasar nada ¿Cuánto ya hago? Es que 10 Uno, tío ¡Diez pudo uno! Si es que me ha tocado más que mi todo el equipo, tío Si he matado más que todo mi equipo, chaval Todo mi equipo ha matado 3, 5 Si he matado yo 5 más aún Aparte de los... Bueno, o sea, he matado el doble que ellos Bueno Martillete Venga Martillete, recluta Poteas Un poco de todo Esta partida es buena Esta partida me mola Me mola Y sé que os va a mola Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por dónde vais a estar Mis pequeños padawans ¿Eh? Arriba Suena arriba Que apesta, eh Suena arriba Que apesta, chaval Y arriba sí que es verdad Que no es mi sitio, eh No me apasiona Ahora seguro que digo arriba Y no están arriba Están abajo Me voy a cagar en todo Pues no se van abajo Bien hecho Pues te juro que sonaba arriba Para mi gusto sonaba arriba Oye 5 segundos y fuera Uy, uy, uy Pero si hay alguien por aquí Vayan a ser Hay contenedor de riesgo biológico Y asegúrenlo Pero si hay alguien por aquí arriba Madre mía Compañero Pero si estáis por ahí Vale, yo de todas formas Voy a hacer la incursión Por el mismo sitio de antes Que me ha gustado Entrar por aquí abajo Bueno, de hecho Todo mi puto equipo Va por ahí abajo Uy Vale, pero yo Yo Soy un poco más especial Y me voy por el otro lado No por nada Sino porque así Si muero Mi equipo también va a saber De que había Había alguien ahí Vale Vale, un drone Estoy sin munición ¡Fuera de la zona de extracción! Coño Coppillo No me hagas esos boquetes así De gratis Gratuitamente No se ve una mierda En serio, tío A As A As Me cago en tu vida Tiraco Me has metido Su puta Vale, no Este no sirve de nada Este hueco Hija de putas Eh Alguien por las Por las escaleras Continúen asegurando Detengan el proceso De asegurar Neutralicen la amenaza Solo queda un enemigo Aseguren el contenedor Joder, chaval Esta vez no he visto Ni uno Me han dicho Oye, tú ¿Eso es matando a todo el mundo? ¿Cómo está la historia? Ya no salgo al equipo Madre mía Esta vez sí que no he visto Ni uno, eh No he visto ni uno, chaval Pero eso sí Nos hemos sacado el trasto Y lo hemos puesto en la mesa Como el martillo Mira, mira, mira Wow, 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 wow Pum Es la cabeza que les hemos dado Todos, chaval Ahí está El mejor valorado Mi martillo épico Pues bueno, chicos Vamos a llegar por aquí La partida Que ha sido una partida De estas ricas, ricas Eh, como se nos queda la cosa Vale, estamos ahí, ahí Para subir a bronce 3 Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis que si es así No tenéis en botar like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy, muy grande Y adiós